¿Mi primera vez? Ah, mi primera vez con una brama. Alucina que mi primera brama me hizo sentir muy bien. A pesar de que ni siquiera la probé, puedo dar fe que esa brama estaba... al polo. Ay, discúlpame, discúlpame, no me di cuenta. Fue sin querer. Perdón, ¿eh? Perdón. Mi primera brama fue bastante... la sendera. ¡Brama te renueva! ¿Cómo? ¡Brama!